Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana Arellano y hoy les traigo un pequeño plus informativo sobre los documentos universitarios. Quería comenzar primero diciéndoles que yo egresé en el año 2014 del Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonso, UTEPAL, Extensión San Cristóbal, y luego hice una prosecución de estudio en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, donde me licencié como enfermera. Dicho esto, quería pedirles que por favor revisen en su documentación si la carga horaria y las unidades crédito son correctas o no, porque he descubierto una serie de irregularidades o incongruencias en cuanto a estos dos temas se refieren. Entonces, quiero decirles que en la documentación del UTEPAL faltan 600 horas reflejadas, ya que en la constancia de carga horaria aparece 3.240 horas, cuando realmente son 3.840 horas. Por lo tanto, se podría decir que las horas del intra y el extrahospitalario del internado rotatorio de la carrera no están allí reflejadas. Y como segundo, también hay un error en la constancia horaria de la ULA, ya que hay una ausencia de 72 horas. En mi documento sale reflejado que tengo 2.500 horas, pero en el pensul aparece que son 2.592. Entonces, si yo hago la sumatoria de las horas que me faltan en ambas constancias, estoy viendo que faltan 672 horas en total. Esto realmente trae bastantes consecuencias aquí en España, porque ¿qué sucede? Según el libro de ANECA, para poder cursar a la homologación del título a grado de enfermería, son las unidades créditos y la carga horaria. Bien, las unidades crédito, ANECA pide 240. Yo, sumando las unidades crédito de ambas universidades, llego a 158, por lo tanto, es insuficiente. Sin embargo, está la opción 2, que dice que hay que tener entre 6.000 a 7.200 horas como mínimo para poder cumplir con este requisito. Si yo sumo las horas completas sin errores de las horas de mis dos carreras, cumplo con ese requisito porque estaría llegando a 6.432 y si le restamos las 672 horas, obviamente no voy a cumplir con la carga horaria. Entonces, si nos ponemos a ver, hay una gran posibilidad de que pueda recibir la homologación directa porque estoy cumpliendo con las 6.432 horas que estipula ANECA. Puede pasar dos cosas. Uno, el funcionario puede ser casomiso de esta incongruencia, me lo pasa por alto y lo homologa directo, o puede ser que lo vea y se dé cuenta que hay una incongruencia, me pida a mí una aclaratoria y yo tenga que entregarla o, en su defecto, ni una ni la otra y simplemente me llegue a mí la homologación condicionada a pasantías. A pasantías o que debo asistir a una universidad para poder completar las unidades crédito que me faltan o, en su defecto, las horas académicas que me faltan para poder cumplir con el requisito que me pide ANECA. Entonces, bueno, eso por allí. Así que les invito que, por favor, dondequiera que estés, seas de la ULA, seas del IITEPAL o seas de cualquier otra universidad, tómate la molestia y el tiempo de sumar uno a uno las unidades crédito que están en tu pensum junto con el contenido programático para saber si ambos coinciden y si están las horas completas o las unidades de crédito completas. Porque, por ejemplo, yo ya tengo dos años en trámite de proceso de homologación, yo estoy esperando a que se pronuncie al ministerio o ANECA para saber qué camino voy a seguir en cuanto a este trámite. Así que, bueno, yo igual, por si acaso, estoy mandando a hacer las rectificaciones pertinentes en ambas universidades para yo poder incluso apelar, si en dado caso a mí me llega a salir negativo el proceso de homologación por no cumplir con las horas o las unidades de crédito que me pide ANECA. Y, por otra parte, quería también decirles, chicos, que aquellos estudiantes que hicieron modalidad presencial por persecución de estudios en ULA, San Cristóbal, en la sede de Trujillo o en cualquier otra sede o en cualquier otra universidad que haya sido bajo esta modalidad, no se les olvide que apenas se gradúe, solicite la constancia donde aclare o especifique cómo fueron sus exámenes, sus talleres, sus pasantías. ¿Por qué? Porque en el extranjero lo que son las carreras de salud no son válidas para homologar si dice semipresencial. Las carreras tienen que ser presenciales. Entonces, en la hoja de la modalidad de carrera de la Universidad de los Andes aparece que es semipresencial, sin embargo, yo tengo este documento que les dejo acá donde dice que mis exámenes, mis pasantías, las clases, absolutamente todo tipo de actividad académica se realizó de manera presencial. ¿Qué dice que es semipresencial? Bueno, porque como es persecución de estudios y se supone que ya somos técnicos superior universitarios, podemos trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, allí aparece reflejado en este documento. Si tú no sacas ese documento y quieres hacer la homologación, por ejemplo, en Ecuador, a mí me la denegaron. En Cenecia a mí me entregó un documento que decía denegada porque no aceptamos que la enfermería sea semipresencial. Y yo desconocía de este documento hasta que otro colega me hizo la aclaratoria y bueno, yo lo saqué. Inclusive ese mismo documento lo ingresé aquí en España porque es muy probable que también me vayan a resaltar ¡Eh, eh! No puede ser semipresencial. Y por cierto, quiero también aclararles que con el tema del SACS si estás solicitando el SACS por primera vez y ya llenaste todos los recaudos que te pide el sistema no se te olvide imprimir la planilla, firmarla, colocar tus huellas, escanearla y enviarlas al correo del SACS porque si usted no envía estos documentos que realmente se llama consignar documentos el SACS no va a aprobar tu trámite y por lo tanto no se va a ver reflejado en el cintillo el monto que tienes que pagar para ese trámite. Entonces, después de que tú consignes el documento a través del correo electrónico en una semana, dos semanas como máximo el funcionario ya debería estar cambiando de color tu cintilla y reflejando el monto a pagar. Están omitiendo este paso y me están escribiendo ¡Oye, llegué hasta aquí! ¡Oye, es que no avanzo! ¡Oye, es que no sé qué es lo que está pasando! Entonces, el problema es si están mandando o no los documentos a través del correo si están omitiendo este paso así ustedes esperen y esperen y esperen obviamente el documento no va a ser aprobado porque no están consignando la documentación que necesitan así que bueno, ahora sí, sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo video ¡Lacerarte!